El licenciado Alfonso Arnaiz, abogado de Ana Bárbara, reveló que la cantante, además de la denuncia por violencia familiar a su hermano Pancho Ugalde, se sumó una orden de restricción. La señora Ana Bárbara y su esposo, el señor Ángel José Muñoz Jr., presentaron una denuncia ante la Fiscalía por el delito de violencia familiar y amenazas. El Ministerio Público, al valorar los datos de prueba que hemos aportado hasta este momento, decidió otorgar a favor de la señora Ana Bárbara y de su esposo medidas de protección, ya que considera que su hermano en este momento representa un riesgo para su integridad física. Ana Bárbara y su familia tendrán protección cada que vengan a México, pues ella radica en Estados Unidos. Consisten en la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia en su contra, igualmente tienen vigilancia en el domicilio de las víctimas y protección policial de las víctimas, ya que de los hechos que estamos denunciando se desprenden amenazas en donde el Ministerio Público considera que corre el riesgo a la integridad física de mis clientes, tanto de Ana Bárbara como de su esposo. El conflicto legal por la autoría del tema, fruta prohibida, no tiene nada que ver con este nuevo caso. Esto no tiene nada que ver, de hecho yo no estoy atendiendo ese asunto, únicamente yo me estoy enfocando en denunciar estos hechos que desde nuestro punto de vista son constitutivos de delito ante la Fiscalía aquí en México. Incluso si el hermano de Ana Bárbara insiste en las amenazas, podría llegar a prisión. Bueno, nuestro Código Penal contempla por el delito de violencia familiar una pena de uno a seis años de prisión y por el delito de amenazas de uno a, perdón, de tres meses a un año de prisión. Seguimos en Sale el Sol. Híjole, se escaló durísimo este pleito porque independientemente que Ana Bárbara no se lleva con nadie ya que tenga demandado al hermano con orden de restricción está fuerte. Y estaba escuchando que le quitaron la visa porque tiene un proceso en Chicago de una expareja, entonces que no tiene aquí nada que ver ni Ana Bárbara ni su pareja, entonces que el problema es porque esta denuncia que tiene es por violencia al parecer y es por eso que le retiran. Todo empezó por andar peleando la canción, Francisco. Ahora dice él que eso no es cierto, eso me dijo ayer, mandó un mensaje de que eso era una mentira porque en Chicago no tiene ningún problema, dice él. Sí, claro. Pero esto pues va a escalar. Sí, te digo, todo empezó por reclamar su crédito en una canción, acabó en demanda penal, orden de restricción, acusaciones en contra de Ana Bárbara, serias de sus hijos, del hermano, de los papás, Dios mío. Bueno, amenazas, según esto, ¿no? A veces nada más destapas y es la punta del iceberg. Y Ana Bárbara que no ha realmente dado su versión, simplemente dice que de su familia no va a hablar, que no quiere problemas, entonces aquí el problema, ay ya no digas pleitos entre hermanos por una canción, ¿no? Bueno, me preocupa que ella crea que su vida está en riesgo, ¿no? Sí, por su hermano. Por su hermano. Y lo que dicen los niños, bueno, ahora adolescentes, de su pareja. O sea, eso a mí sí me preocuparía. Sí, sin duda, habría que realizar qué está pasando. Recuérdense que no hay más ciego que el que no quiere ver y no hay más sordo que el que no quiere oír. Pues es que habría que escuchar su versión, que ella no ha querido... Ni el marido habla, ni el marido habla, ni ella. Él no es figura pública, entonces también a veces no sabes... Pero sí está acusado. Sí, yo sé, pero muchas veces no sabes cómo manejar a la prensa y Ana Bárbara sí, ¿no? Entonces sería importante, pero si ella no quiere, pues hay que respetarla, ¿no? Mira, Ana Bárbara ya puso a Guillermo Poz, al abogado, a dar las primeras declaraciones y ahora a Arnaez, este abogado, a dar las otras declaraciones y si ella no toquen... Que también está bien, ¿no? O sea, encárguense ustedes por la vía legal y yo sigo con mi carrera, ¿no? Porque también debe ser muy difícil salir a hablar en contra de tu familia. Me supongo. Debe ser. Digo, lo aprendieron de donantero, ¿no? Porque ese sí es alguien que nunca ha respetado a sus hijas.